¿Estás cansado de la cuarentena? Hoy, hoy, esta noche, vamos a ir a la comisaría Pasamos por tu domicilio Y si estás afuera, tenés el tratanato Si, hoy, vamos a ir a la comisaría Será imperdible Quedate en tu casa, pelotudo ¿Estás cansado de la cuarentena? Hoy, hoy, esta noche, vamos a ir a la comisaría Pasamos por tu domicilio Y si estás afuera, tenés el tratanato Si, hoy, vamos a ir a la comisaría Será imperdible Llegamos familia ¡Achu! Hola, ¿cómo están? Yo feliz de poder hacer este video En el día once de la cuarentena Estoy feliz con mi esposa La estamos pasando muy bien Me he dado cuenta que es una extraordinaria mujer Y espero que me pueda Replicar este video Estoy feliz de compartir mi vida Con una mujer tan buena ¡RICARDO! Los voy a extrañar ¡Llegamos familia! ¡Achu! Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Yo feliz de poder hacer este video En el día once de la cuarentena Estoy feliz con mi esposa La estamos pasando muy bien Me he dado cuenta que es una extraordinaria mujer Y espero que me pueda Replicar este video Estoy feliz de compartir mi vida Con una mujer tan buena ¡RICARDO! Los voy a extrañar ¿Está cansado? No hay nada Todo cerrado No hay pan No hay leche No hay fideos Nada, nada Pero sí Lo que conseguí Lo que más pude No hay más No hay nada Y si estás afuera Teletex Entra para la truidad ¡Sí! Pasamos por tu domicilio Y si estás afuera Teletex Entra para la truidad ¡Sí! Hoy A ver la comisaría Será IMPERDIBLE